Bueno, muy buenas tardes con todos. Es realmente muy grato estar aquí y agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí con esta presentación. Les voy a presentar un tema que a mí me gusta mucho y realmente a todos ustedes también. A todos nos gustan los juegos. Sin embargo, a los juegos de alguna manera se los ha llegado a satanizar al punto de que se han convertido casi en una actividad que solo se puede hacer cuando uno está fuera de la sociedad, cuando uno está jugando, uno se considera como que estuviera fuera de todas las normas de lo establecido y es todo lo contrario. Vamos a ver un poco una justificación sobre cuál es el punto de esta charla. Los juegos, la primera pregunta que yo me quiero hacer y que les quiero hacer a ustedes, ¿son acaso una innovación de la era contemporánea? Daría la impresión de que sí, daría la impresión de que desde algún punto de vista los juegos son modernos, porque los juegos modernos son lo que más prevalente, está lo que más vemos a diario. Sin embargo, no es así. Si bien es cierto, Pong se desarrolló en 1972, a pesar de que ya había juegos, dispositivos de juego establecidos y que se usaban en la década de los años 40 basados en tubos catódicos, la evolución de las últimas tres o cuatro décadas de los juegos que hizo que el hardware se desarrolle tanto al punto de pasar de un controlador con prácticamente solo una perilla o una perilla y un botón o una palanca y un botón a llegar a controles como los dispositivos de las consolas modernas y que ha hecho también que los juegos evolucionen de ser juegos muy bidimensionales, en el mejor de los casos, a juegos que son absolutamente inmersivos y que nos meten tanto al punto que perdemos el foco de todo lo que está a nuestro alrededor. Los juegos no son una invención de la era contemporánea. Los juegos se inventaron hace muchísimo tiempo. Hay datos de que el Chaturanga, uno de los antecesores del moderno Shoki y del ajedrez, por supuesto, tienen al menos 1.500 años de antigüedad. El Vagamon y otros juegos chinos son también desde hace al menos 3.000 años antes de nuestra era. Y la invención de los dados que se usa en muchos juegos en la edad moderna, pero que se usaban como un juego per se, el juego de los dados, es probablemente uno de los juegos más antiguos junto con el Mancali y puede datar de hace 5.000 años. Ni siquiera son una innovación de nuestra especie los juegos. Los animales también juegan. Este juego, este comportamiento que al parecer no es absolutamente propositivo, que no lleva a que, por ejemplo, se obtenga un alimento o se obtenga refugio. Todos los animales juegan. Los animales juegan y lo hacen con un propósito realmente. Las cebras juegan a huir. Las cebras juegan a saltar. Las cebras juegan a correr entre ellas. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento, porque estos juegos les van a conferir una ventaja evolutiva el momento en que se presente una situación, si se puede decir, de la vida real. Y mientras las juegas, las cebras juegan a huir, por supuesto, las leonas juegan a cazar. Las leonas juegan a cazar con sus crías y sus crías también juegan a cazar con las leonas. Hay evidencia fotográfica, está documentado de que los animales mamíferos que son predadores dejan que sus hijos les casen, dejan que sus hijos pretengan hacerles daño y ellos pretenden también que han sufrido un daño para estimular este comportamiento en sus crías. Los mamíferos, de un orden un poco más avanzado, también tienen juegos, pero tienen juegos que establecen estructuras sociales. ¿Por qué? Porque es evolutivamente ventajoso tener un líder, tener un alfa. Entonces, no son una invención nuestra, no son ni siquiera una invención de nuestra especie. Son una invención que está profundamente entrelazada en nuestro desarrollo ontogénico, en nuestro desarrollo filogenético y en lo que se desarrollaron en las especies anteriores. Los juegos tienen como propósito el ser un comportamiento evolutivamente adaptativo. Y una de las historias que más me gustan en relación con esto y que fue expuesto por Jane McConigal en una charla que ella dio, fue un recuento de las historias de Heródoto, un historiador que habló sobre las guerras grecopersas y muchos eventos que ocurrieron de 3.000 a 5.000 años atrás. En los manuscritos de Heródoto se detalla la circunstancia que vivió Lidia cuando su rey Atis vivió una escasez muy, muy importante. Una escasez que obligaba a la población a dejar de comer. Y por supuesto, dejar de comer era algo que incitaba a muchas rebeliones y a mucha desestructuración social. En este caos al rey de Lidia se le ocurrió que podía introducir un elemento, no de control, sino de estructura social. Y ese fueron los juegos. Aparentemente en este periodo se inventaron muchísimos de los juegos, los dados, la bola, entre otros. ¿Y cuál fue la estrategia para la adopción masiva de los juegos? Comer un día y jugar juegos al siguiente día. Parece contraintuitivo, parece que nadie lo aceptaría, pero no solo que se aceptó, sino que además de aceptarse, la gente esperaba con mucha ansiedad que llegue el día de jugar, porque no solamente querían comer. Entonces los juegos aplacaban la ansiedad del hambre y por otro lado, la comida hacía que los juegos sean más esperados y la comida también era más disfrutada. En este sistema se pasaron muchos, muchos años. Hay quienes dicen que este recuento es histórico, hay quienes dicen que es apócrifo, sin embargo hay mucha evidencia, incluso hay evidencia genética, de que las personas que estaban en este sistema pudieron salir más del terreno en el que vivían y conquistar otros sitios, usando esta estrategia para sobrevivir. Esta es una frase de Bernard Switz que voy a compartir con ustedes y que me parece muy poderosa. Él dice que los juegos nos dan algo que hacer cuando no hay nada que hacer. Que los llamamos pasatiempos como si fueran simples cosas para llenar los intersticios de nuestra vida, pero son mucho más importantes. Son la clave para el futuro y su cultivo serio es quizá nuestra única salvación. Es como muy fuerte la frase realmente, pero yo pienso que realmente tiene mucho significado y que tenemos que hacer la nuestra para analizar los juegos de una manera mucho más seria. El propósito y la trascendencia actual de los juegos tiene que ver, uno con la naturalidad que tenemos por el gusto de jugar. A todos nos gusta jugar de una manera u otra. La ubicuidad de los juegos, hay juegos en absolutamente todas partes. Con el advenimiento del internet, de las redes sociales y de la electrónica moderna, hay juegos en muchos sitios en donde no podía haber juegos. Y por supuesto la gente que está jugando. Hay miles de millones de personas jugando. Hay muchísimas personas que están jugando. Hay encuestas que demuestran que más del 90% de los jóvenes que tienen acceso a juegos juegan al menos un momento de su semana. Hay encuestas que demuestran que hasta el 70% de las personas que se consideran cabeza de una familia están jugando por lo menos un momento en la semana. Hay mucha gente que juega y hay mucha gente que está jugando cada vez más. Esto, por supuesto, va a tener un impacto social muy importante. Sin embargo, hay barreras para la adopción de los juegos. ¿Cuáles son las barreras modernas para la adopción de los juegos? El primero es la connotación negativa de jugar. Hemos tendido a darle un significado negativo al jugar, al juego, a la actividad lúdica. De alguna manera también porque se ha tratado de satanizar el placer. Y esto viene desde hace muchos, muchos años y lamentablemente sigue teniendo consecuencias. La connotación negativa de jugar la podemos ver en frases como no juegues conmigo, como esto no es un juego, o como la queja muy común de madres y padres de familia que dicen que sus hijos solo quieren pasar jugando, como si fuera algo que no sirve para absolutamente nada. Pero si en efecto los niños solo quieren pasar jugando, algo ha de haber detrás de eso. Los niños no pueden estar todos locos. A la cabeza de esta connotación negativa están los videojuegos, sin lugar a dudas. Esta es una captura de pantalla, lamentablemente no se puede apreciar, de uno de los juegos más importantes de estrategia en tiempo real, que es StarCraft. Este juego StarCraft consiste en establecer comunidades, comunidades que tienen que autosustentarse porque tienen que obtener recursos, y esos recursos tienen que servir para crear unidades militares porque eventualmente van a ser atacados, o porque tienen el objetivo de atacar. Es una historia que me gusta mucho, en un curso de gamificación que seguía hace aproximadamente año y medio, en el que se relataba la historia de un estudiante que decía que era adicto a este juego, que le encantaba el juego y que le gustaba tanto el juego que no podía dejar de pensar en él. Como no podía dejar de pensar en él, el momento en el que estaba en clase seguía pensando en el juego. Particularmente en una clase de matemáticas, él recuerda que mientras estaba el profesor dando su lección, él estaba pensando y dibujaba en un cuaderno el mapa de la última misión que no había podido resolver. Si nos vamos un poco hacia atrás en los procesos mentales que él estaba siguiendo para poder hacerse todos esos procesos y esos razonamientos, les voy a leer porque lamentablemente no creo que lo puedan alcanzar a leer. Él estaba haciendo una evaluación de los recursos naturales del área. Gracias a eso, o para eso, tenía que ver qué elementos son necesarios para aprovecharlos, qué velocidad de acopio podía tener de estos elementos, qué balance de recolectores, es decir, de obreros versus militares, debía tener para que su civilización pueda prosperar. Al mismo tiempo tenía que analizar al terreno, tenía que hacer una exploración simultánea del terreno, porque no se puede ver todo el tiempo, mientras hacía todo lo demás. Hacer una aproximación trigonométrica de las rutas de escape y de las rutas de acceso para los enemigos. Hacer, desarrollar una estrategia militar. Y esa estrategia militar tenía que tener como fundamento valorar al oponente, ver cuándo, cómo y dónde atacar, cómo, cuándo y dónde puede ser atacado. Lo más interesante de esto es que, mientras él estaba desarrollando todos estos procesos mentales tan avanzados, él se sentía culpable. Él se sentía culpable porque estaba en matemáticas y no estaba poniendo atención a esto. Yo no tengo nada en contra de A más B al cuadrado y cómo se puede derivar. La sumatoria de un binomio al cuadrado ha dado lugar a mucho avance en la ciencia. Sin embargo, por Dios, él estaba haciendo cosas mucho más avanzadas de manera intuitiva y se estaba desarrollando como persona, como ser y como matemático mucho más de lo que le podía transmitir su profesor. Sin embargo, él se sentía culpable. Hay un desconocimiento del potencial de los juegos que también es una barrera para su aplicación. Hay una separación del trabajo y el placer que de alguna manera ya topé también. Y hay el hecho de que los juegos clásicos son lamentablemente actividades de sumatoria cero. ¿A qué me refiero con esto? Que en los juegos clásicos, para que yo gane, alguien tiene que perder. Y eso lamentablemente puede ser desventajoso porque alguien que no es hábil para ese juego siempre va a perder. Y a pesar de que siempre se dice que lo más bonito es participar, no, lo más bonito es participar y ganar. Entonces, las actividades de sumatoria cero van a conferirle una desventaja evolutiva de alguna manera a ese juego porque sólo quien sea hábil para eso va a poder prevalecer. Implica necesariamente una pérdida, como se dijo. Castronova, un importante y prevalente economista, habla de un éxodo masivo que estamos viviendo y que vamos a vivir sobre todo durante las siguientes dos o tres décadas. Este éxodo masivo es el de todas las personas, sobre todo jóvenes, pero no solamente jóvenes que están pasando cada vez más y más tiempo jugando, jugando juegos, sobre todo juegos en Internet. Sobre todo juegos masivos en los que colaboran con muchísimas otras personas para hacerlo. En China, alrededor de 5 millones de personas juegan más de 20 horas a la semana. En Estados Unidos, alrededor de 6 millones de personas juegan más de 40 horas a la semana. Más de lo que nosotros consideramos un trabajo a tiempo completo, ellos se dedican con toda la pasión que tienen a esos juegos. Este éxodo no puede no tener consecuencias sociales. Estamos hablando de mucha gente con mucho potencial, con mucha pasión, que está cada vez yéndose hacia mundos virtuales y negando a la realidad. Y esto no puede ser algo absolutamente absurdo o sin algún razonamiento. La realidad no nos confiere suficiente estímulo como para permanecer todo el tiempo en la realidad. No tenemos el chance de tener ganancias épicas, de tener conquistas épicas cuando estamos en la realidad, sino tal vez una, dos o tres en la vida. Mientras que en un juego bien diseñado uno lo puede tener cada 15 minutos. La realidad versus los mundos virtuales es una de las cosas más importantes para la incorporación de los elementos de juego a nuestra realidad. La motivación y la recompensa que se puede tener en un juego bien diseñado supera mucho a lo que se puede tener en la realidad. El interés y el compromiso ni se diga. Nadie quiere ser el extra. Incluso cuando vemos una película nos imaginamos que somos el protagonista. No queremos ser el señor que está parado al fondo, que salió en la primera escena o al que le disparan en la segunda escena. Queremos ser el héroe, el ganador. Y podemos serlo en los juegos. También podemos serlo en la realidad. Hay juegos populares sobre actividades mundanas. Hace 20 o 30 años proponerle a alguien que vamos a desarrollar un juego que va a ser sobre una granja y que nos vamos a dedicar a labrar el terreno, poner semillas y eventualmente cosechar plantas sin ningún otro objetivo hubiera sido absolutamente satanizado. Sin embargo Farmville, un juego social de Zinga, el que se juega a través de Facebook, tiene 70 millones de jugadores. Y es un juego que le da más dinero que a casi cualquier otra compañía de videojuegos. Incluso hay juegos sobre actividades estresantes o actividades angustiosas. Hay juegos sobre ser controlador aéreo, controlador de tráfico aéreo. Una de las profesiones que tiene mayor alta de ansiedad, depresión y suicidalidad. Y sin embargo a la gente le encanta jugar a ser controlador de vuelos. Y algo que yo denomino de los vegetales al postre. ¿No es cierto? ¿Comes tus vegetales? Y si te los comes, puedes comer el postre. Asimismo, termina tus deberes y puedes irte a jugar. Esa distinción es terrible. Esa distinción es terrible porque perjudica a ambos lados. Porque genera ansiedad el momento que nos vamos a divertir. Y genera también frustración el momento que estamos haciendo lo que tenemos que hacer o lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y por supuesto, el estatus que se puede alcanzar en los juegos no tiene nada que ver con el estatus que podemos alcanzar en la vida diaria. El mercado mundial de los juegos cada vez va en ascenso. Todas las consolas, todos los dispositivos ascienden. Hay algunas que ascienden más, algunas que ascienden menos. Pero esto determina que los jugadores cada vez comprendan un mayor porcentaje de la población. Y si es que comparamos la segunda y tercera barra de cada uno de los datos que se presentan aquí, que son diferentes países o regiones, vemos que cada vez más, casi todas las personas que están en línea, que tienen acceso a internet, están jugando. Y al menos en un momento de su tiempo están jugando. La industria crece, crece a un ritmo tan importante que se predice que tal vez para el 2015 pueda duplicar o triplicar quizá a la industria de la música en ganancias. O sea, es una industria muy importante. Y a nivel de cada una de las regiones o países, el ascenso en el market share, como se denomina, del entretenimiento por parte de los juegos, es brutal. Los juegos permiten una cohesión y una colaboración social muy importante. Esto lo ilustra Dan Ariely en alguno de sus libros, es un muy prominente científico psicólogo, que habla sobre los tipos de contrato en cuanto a los contratos de mercado y los contratos sociales. Y esto es clave. Los contratos de mercado son aquellos en los que yo te doy algo o tú me das algo por hacer algo. Y los contratos sociales son en los que quedamos simple y llanamente por el honor de que yo te pedí un favor o tú me lo pediste de hacer. Por poner un ejemplo tal vez un poco absurdo, tal vez un poco ridículo. Si es que un vecino al que no conocemos mucho nos dice, mira, me estoy mudando de casa, ayúdame a mover por favor este sillón abajo, cargándolo tres pisos, tú probablemente según tus capacidades vas a decir, sí, por supuesto, lo hacemos felices y a lo mejor después nos vamos a tomar una cerveza. Si es que el mismo vecino te dice, mira, quiero mover este sillón allá abajo, tres pisos, y lo vamos a cargar entre los dos, y tengo dos dólares que pueden ser tuyos, si es que lo hacemos, tal vez no lo hagas, tal vez te sientas incluso ofendido porque se introdujo un elemento de mercado. El momento en que hay una motivación extrínseca como el dinero, la gente ya no está dispuesta a hacer lo mismo. Pero la gente cuando tiene una motivación intrínseca, cuando dice, esto es bueno, esto es importante, esto quiero hacerlo, es capaz de hacer cosas mucho más importantes y mucho más significativas. Daniel Kahneman, un psicólogo que a pesar de ser un psicólogo y dedicarse exclusivamente a la psicología, ganó un premio de economía, habla sobre la motivación y la acción. Tendemos a pensar que la motivación y la acción van solo en este sentido, que cuando uno tiene una motivación, uno actúa, pero no desde el otro punto de vista, y realmente se ha comprobado que la motivación y la acción van bidireccionalmente. Hay experimentos muy interesantes en este campo, lamentablemente muchos de ellos tienen evidencia empírica que no se puede operacionalizar, que no se puede presentar como otros datos científicos, pero que es muy contundente y muy sólida. Por ejemplo, hay experimentos en los que se toma estudiantes universitarios y se les pide que hagan test de asociación libre de palabras y luego se les pide que vayan a otro salón de la universidad a continuar con otro test. Cuando a los estudiantes se les presenta palabras en ese test de libre asociación que tienen que ver con la senectud, con la edad adulta, sobre vejez, sobre enfermedad, sobre arrugas, sobre pelo blanco, etcétera, 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 los estudiantes caminan de un salón al otro más lento que aquellos estudiantes que se les presenta palabras que tienen que ver con la juventud. Es decir, el hecho de haber estado expuestos al tema de la senectud versus de la juventud modifica como ellos están actuando. Y también acciones pueden modificar la manera en que uno piensa. Hacen estudios en los que, por ejemplo, piden a un grupo que lea una serie de caricaturas y a otro grupo que lea la misma serie de caricaturas pero con una diferencia. A los unos se les pide que mientras lo hacen sostengan un lápiz entre el labio superior y la nariz, la frente imposible. Y a otros se les pide que lo sostengan entre los dientes. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas que sostenían el lápiz entre el labio y la nariz están haciendo todo el tiempo una mueca como de disgusto. Y las personas que lo sostienen con los dientes están haciendo todo el tiempo una sonrisa aunque sea fingida. ¿Cuál es el resultado? Las personas que sostienen el lápiz con los dientes encuentran a las caricaturas significativamente más chistosas de lo que las personas que lo sostienen con el labio y la nariz. Es decir, el hecho de estar sonriendo les hace disfrutar más. Y eso es muy, muy, muy relevante. La definición ahora sí entrando en lo que es la gamificación consiste en el empleo de mecánicas y dinámicas de juego así como su estética y procesos mentales en contextos no tradicionalmente considerados como lúdicos con el fin de influenciar en el comportamiento. Se diferencia de lo que se denomina los juegos serios en que no son juegos propiamente dichos no son juegos totalmente estructurados sino solo se toma elementos del juego en otro tipo de situaciones. Los objetivos de la gamificación son motivar, comprometer, generar lealtad, entrenar, entretener, evaluar y modificar hábitos. El grupo Gartner es una empresa que se dedica a ver todas las tendencias en desarrollo tecnológico y ver si es que realmente van a tener o no una oportunidad de prevalecer en el mundo competido de la tecnología. Aquí, en este pico, en este pico acá arriba, en el que todas las tecnologías se considera que van a prevalecer, que van a llegar a un plató de productividad y que van a ser muy relevantes en nuestro medio, están la impresión 3D, están la computación a través de las nubes, están muchos otros que son muy importantes y que están ya presentes y aquí mismo está también la gamificación. La gamificación es un concepto tecnológico que se está adoptando cada vez más y que no podemos no conocer. Los elementos que componen a esta estrategia de la gamificación son las mecánicas y las dinámicas de juego principalmente. Las mecánicas de juego son los puntos, niveles, sellos o placas, las tablas de posiciones, los retos y los espacios. Estos primeros, los puntos, niveles, sellos y tablas de posiciones son reinterpretaciones de un sistema de puntos y hay otros sistemas de puntos que usamos a diario como por ejemplo el dinero. El dinero es un sistema de puntos. Si es que yo tengo más puntos en ese contexto, yo tengo poder y tengo algo que mostrar que me confiere de alguna manera una superioridad y es lamentablemente como estamos estructurados. Pero no se puede mostrar cuánto dinero tiene uno directamente, no es cierto, no nos podemos tatuar cuál es nuestro saldo promedio para decirle a la gente cuánto dinero ganamos, no tiene sentido. Pero podemos usar marcadores subrogados, no es cierto, podemos en vez de comprarnos un automóvil que nos sirva para transportarnos, comprarnos un automóvil que sea lujoso y que le muestre a la gente cuánto dinero tenemos para mostrarle cuál es nuestro nivel. Podemos tener una tarjeta de crédito que en vez de ser plateada sea dorada o sea negra y eso le muestra a la gente cuánto dinero tenemos. De eso se aprovechan las mecánicas de juego con los niveles, los sellos, las tablas de posiciones en los juegos también. Sin embargo, hay algunas cosas como las tablas de posiciones que no pueden ser solamente motivadoras sino incluso desmotivadoras. Porque cuando entramos a una tabla de posiciones a un leadership board y vemos que alguien está extraordinariamente por encima nuestro, eso puede ser desmotivante y quizá ya no sigamos jugando. Por otro lado, tenemos las dinámicas de juego que son todo lo del ambiente que disfrutamos o que experimentamos cuando estamos jugando y que comprende las recompensas del estatus, los logros, la expresión individual que podemos tener, la competencia y el altruismo que podemos tener en un juego y que quizá no podemos tener en la vida diaria. Uno de los elementos más importantes de los juegos es el flujo. El flujo fue un concepto desarrollado por Cisen Mijali que es un psicólogo también muy importante y que se dedicó mucho al estudio del comportamiento lúdico. Él habla del flujo como una forma especial de felicidad, como un motivo fundamental del éxito de los juegos y que tiene ciertas condiciones que tienen que ser satisfechas antes de entrar en flujo, como son una concentración intensa, unas metas claras y alcanzables, una retroalimentación de cómo nos está yendo en el juego y una percepción de ser adecuadamente desafiado. Ni demasiado fuerte el reto ni demasiado suave el reto. Las características que se tienen cuando uno ya está en este momento del flujo son una noción de control, ¿no es cierto? Uno está controlando el juego y el juego no lo está controlando a uno. Una sensación de que el tiempo vuela o de al menos de que hay un cambio en la percepción de la velocidad de la que viaja el tiempo y una alteración de la autopercepción. Un foco tan importante en el juego que perdemos incluso la percepción de cómo estamos nosotros sentados, cómo estamos posicionados, si estamos incómodos, si tenemos hambre, si tenemos sed, si queremos ir al baño, todo eso se pierde. El flujo puede ser graficado de esta manera. Tenemos en un cuadro de dos ejes aquí, en el eje vertical, la dificultad del reto y en el eje horizontal, la habilidad. En este triángulo de arriba a la izquierda están todos aquellos retos que son demasiado difíciles para nuestra habilidad. ¿Qué ocurre cuando un reto es demasiado difícil o toma demasiado tiempo para nuestra habilidad? Lo que ocurre es que genera ansiedad y genera un tipo de sufrimiento que hace que no nos guste ese juego. Por otro lado, si es que estamos en el otro extremo, vamos a tener aburrimiento. Si es que el reto es demasiado fácil o nuestra habilidad era demasiado alta para el reto que nos están presentando, tampoco nos va a gustar. Tenemos que estar en este centro, en el canal de flujo que definió y los diseñadores de juego saben muy bien esto y lo aprovechan. Ellos suelen definir los retos en una línea que no va perfectamente recta pero dentro del canal de flujo y gracias a eso pueden diseñar retos que sean a veces un poco más suaves, a veces un poco más fuertes, pero de alguna manera siempre concatenados con cuál es tu habilidad. Los motivadores pueden ser extrínsecos o intrínsecos, como habíamos dicho, los motivadores extrínsecos podrían ser jugar para ganar algo en la vida real o los motivadores intrínsecos simplemente el gusto que nos da jugar. No tienen que ser sustituidos del uno por el otro sino siempre ser complementarios. Hay algunos elementos que son importantes para que un juego sea existoso. Por un lado, el significado, es decir, que le encontremos significado, que haya conexión con los objetivos personales que tenemos, con una comunidad de interés similar que es muy importante gracias al advenimiento de las redes sociales y la creación de una historia. Por otro lado, la competencia, la sensación de que somos competentes en lo que estamos haciendo, que los retos sean interesantes, que haya metas claras, bien estructuradas y variables dentro de este canal de flujo y que hay una retroalimentación muy frecuente y la autonomía, por supuesto, porque el juego tiene que ser voluntario. El modelo de comportamiento de Fogg, que no es el único pero es uno muy importante para describir cómo se comporta uno, sobre todo en los juegos, establece que tiene que haber motivación, habilidad y un detonante para que ocurra un comportamiento y tiene que haber una ocurrencia concomitante si no, no llega a haber esa acción. En este gráfico se puede ver nuevamente en el eje vertical de la izquierda la motivación y en el eje inferior, horizontal, la habilidad. Y acá tenemos el lugar óptimo en el que ocurre un comportamiento, cuando estamos muy motivados y cuando estamos muy hábiles, pero eso es muy difícil de diseñar. Pongamos como un ejemplo la opción de comprar una casa. Muchas personas no piensan en la opción de comprar una casa porque no lo consideran alcanzable o porque piensan que ya teniendo una casa no necesitan otra. Pero si de repente te ofrecen una mansión y te dicen que te va a costar un dólar, de repente la habilidad que tienes para cumplir, para hacer esa acción, para tener ese comportamiento es tan alta que a lo mejor lo haces. A lo mejor dices por un dólar me compro esa casa, no la necesito pero me la tengo que comprar. Esto es muy utilizado en marketing. Por otro lado podemos tener el siguiente comportamiento, te dicen que entres a una sala de servidores muy grande en la que todos los cables están enredados. Algunos de ustedes se habrán topado con eso. Y te dicen que los desenredes y que coloques cada cable en donde debería estar. La habilidad es muy baja. Incluso personas muy entrenadas en esto tienen poca habilidad porque es algo muy tedioso y muy difícil de hacer. Pero si te ofrecen un millón de dólares lo vas a intentar. Lo vas a intentar al menos. Por otro lado tenemos otra acción que se sale de estos dos ejemplos como es dormir largo en la cama o quedarse dormido en la cama. Somos muy hábiles para eso. Estamos muy motivados y muy probablemente lo vamos a hacer si es que apenas llegamos a ver la cama. Aparentemente hay un umbral de activación que dice que por encima de este umbral los comportamientos se ejecutan, ocurren y por debajo de este umbral no ocurren. Y además de los comportamientos tenemos esto que son los detonantes. Los detonantes son estas pequeñas situaciones o pequeños símbolos que hacen que tú digas definitivamente tengo que cumplir este comportamiento. Tanto la motivación como la habilidad como los detonantes son muy manipulables en el entorno de los juegos y eso puede conferir modificaciones del comportamiento muy importantes. Ahora sí, en cuanto a las aplicaciones lo primero que tenemos que decir es si es que se puede modificar al comportamiento y si incluso se ha desarrollado algo que se conoce como la tecnología de la persuasión esto da la impresión de que es algo malo esto es algo esto es algo erróneo esto es algo que no se debería implementar ¿no es cierto? Porque persuadir en general se considera como algo como algo poco moral sin embargo se puede persuadir también para hacer cosas buenas cosas importantes que a lo mejor no estabas considerando tú como importantes en ese momento. ¿Está bueno entonces es socialmente positivo incorporar elementos de juego cuando sabemos que puede modificar la conducta de una manera importante? Por supuesto que sí porque tiene un potencial de transformación importante los elementos de juego han evolucionado y se han estructuralizado al punto de llegar a conferirles una identidad muy importante y a convertirse incluso en un campo académico muy bien estructurado pero esto tiene que evolucionar en alguna medida ya ha evolucionado al punto de que se ha desarrollado por fuera de los juegos pero ese desarrollo por fuera de los juegos ha seguido todo el tiempo teniendo que ver algo con los juegos se ha desarrollado la técnica lúdica para que los juegos sean más interesantes o para que los juegos se vendan más pero se puede ir muchísimo más allá las connotaciones de la gamificación van mucho más allá de los juegos por ejemplo en los negocios que de todas maneras tienen un potencial de modificación social jugar con los empleados jugar con los clientes se pensaría que definitivamente es algo erróneo pero puede ser muy ventajoso para el negocio y para la satisfacción personal de los empleados y de los clientes puede generar compromiso puede generar fidelidad hacia una marca y fidelidad hacia una industria y puede también garantizar una presencia continua y no intrusiva algunos de los ejemplos importantes de esto son la página Foursquare que se puso muy popular hace algunos años y está empezando a declinar en popularidad en la que uno jugaba a ser el alcalde de un lugar cuando iba a una tienda cuando iba a un restaurante a un café uno hacía un check-in y al hacer un check-in electrónico en tu dispositivo móvil se regeneraba un punto si se puede decir en ese lugar y la persona con más puntos era el alcalde de ese restaurante o de ese café etcétera y eso le confería ventajas descuentos etcétera entonces era muy importante eventualmente los locales comerciales también se beneficiaron tanto que empezaron a estimular a la gente a que haga check-in en Foursquare la página o el proyecto de Nike Plus de Nike Mas tuvo mucho que ver con la tecnología móvil sobre todo con los iPods y gamificó de alguna manera su negocio gamificando el deporte la gente que compraba el segmento que compraba cierto tipo de zapatos deportivos de Nike era gente que le gustaba correr entonces ellos desarrollaron una estrategia para que mediante un dispositivo conectado a un GPS la gente sepa cuánto ha corrido cuánto ha corrido a qué velocidad ha corrido y gracias a eso podían usar esos datos subirlos a la red y compararse con otras personas y se hicieron maratones simultáneos en todo el mundo en la que todo el mundo corría si quería alrededor de su casa o si quería por toda la ciudad pero entraba en una competencia y eso daba un sentido social un sentido de comunidad muy importante y se desarrolló muchísimo tanto Nike como las estrategias móviles de alrededor tenemos los programas de viajero frecuente tenemos los programas de puntos de muchos restaurantes en los que sellas cinco combos y te dan el sexto gratis en los que por estar una noche en un hotel te dan puntos y eventualmente tienes una noche gratis etcétera son programas que tienen como objetivo garantizar fidelidad y que la gente vuelva y vuelva y a veces la gente vuelve a usar un producto no porque sea bueno sino porque está a punto de llegar al siguiente nivel aunque el siguiente nivel solo sea pasar de ser huésped gold a ser huésped platino sin ninguna otra ventaja pero la gente lo hace porque le gusta jugar también tenemos aplicaciones de la gamificación en la salud que son importantes la salud definitivamente no es un juego pero las modificaciones conductuales positivas son algo que se tiene que lograr para que la gente sea más saludable puede ser un facilitador para arrancar con un programa o para mantener la fidelidad en ese programa de salud y el hecho de que da una retroalimentación muy rápida normalmente cuando uno está enfermo sobre todo cuando uno tiene una enfermedad crónica como la diabetes como la hipertensión arterial uno no tiene retroalimentación de como le está yendo todos los días incluso si es que el médico le dice que está bien controlado como que no es suficiente pero gamificando esto si se puede tener retroalimentación mucho más frecuente y eso es satisfactorio además brinda un sentido de comunidad de cooperación que es importante para los pacientes sobre todo con enfermedades crónicas la página health month y la página super better se encargan de hacer esto de hacer que tú entres tú escojas tus metas que puede ser tan fácil como tomar un vaso de agua al día como no tomar alcohol o disminuir tu consumo de alcohol en un mes como disminuir las grasas saturadas como etcétera etcétera y todo esto se convierte en un juego que la gente por ganarlo va inadvertidamente buscando también su salud su desarrollo personal adecuado por otro lado tenemos la gamificación en la educación jugar en el aula de ninguna manera es una novedad el juego de roles es muy muy frecuente pero no tiene que ser solo una evolución semántica no solamente se trata de decir que los deberes ahora son misiones y que los estudiantes son guerreros o son magos o son etcétera no se trata solamente de eso se tiene que implementar realmente dinámicas de juego en el aula para que la gamificación funcione las dinámicas más efectivas que se han encontrado son la narrativa es decir crear historias con los personajes que participan hacer una progresión escalonada es decir no resolver una tremenda ecuación sino resolver ecuaciones muy pequeñas hasta que todo el mundo lo haya dominado antes de seguir con el siguiente paso tener una retroalimentación rápida con la connotación de lo que se habló antes tener una libertad para errar que es muy importante el sistema de notas para evaluar en un estudiante es terrible es muy muy malo porque hace pensar a las personas que sacan una buena nota que están al otro lado y a las personas que tienen una mala nota que de ninguna manera lo están cumpliendo que no lo están haciendo bien y no es así realmente no es así es lo que tenemos por lo pronto pero esto tiene que cambiar la interacción grupal también es muy importante y que la experiencia sea más valorada que la calificación en este sentido tenemos uno de los proyectos que es Just Press Play de la Universidad de Rochester en la que los estudiantes tienen tarjetas como las tarjetas de Pokémon de Digimon que tienen embebidos códigos magnéticos o que tienen códigos QR y que sus estudiantes escanean entonces en vez de decirle a un estudiante lo hiciste muy bien o para premiarle porque fue después de clase a otro proyecto se escanea ese código y se sube el código a una página web en donde los estudiantes van ganando puntos y van avanzando en niveles hay algunas metas que son cooperativas por ejemplo si es que toda la clase saca al menos del 80% de la nota mínima de la nota máxima más bien dicho todos tienen algún premio más importante y eso hace por supuesto que se cumpla más efectivamente las metas otro de los proyectos de educación en gamificación es Ribbon Hero 2 que es como le dicen el segundo chance de Clippy ustedes recordarán que cuando empezamos a usar las últimas generaciones de Office había este clip que aparecía en todo momento y que era casi imposible de apagar y que todo el tiempo nos daba consejos que no habíamos pedido y que nos parecían o muy tontos o absolutamente incomprensibles y lo único que queríamos es deshacernos de este pobre Clippy este es el segundo chance de Clippy en una estrategia de gamificación que pretende organizar tutoriales de Office en la web para que la gente pueda aprender a utilizarlo de mejor manera y es brillante es tremendamente exitoso y por supuesto la Khan Academy que no puedo no mencionar en la que se tiene un sistema de recompensas de premios de placas que tiene mucho que ver con ciencia que te deja saber en qué te estás enfocando en los videos que ves instruccionales y en los ejercicios que resuelves y que te permite una cosa que es muy importante crear un avatar incluso evolucionar ese avatar a medida que tú estás evolucionando en tu conocimiento hay muchas otras aplicaciones algunas que les quiero mencionar muy brevemente para terminar son Recycle Bank que es una página que gamificando la sostenibilidad te enseña cómo puedes tú gastar menos agua reciclar tus productos usar menos plástico usar bienes que sean de consumo pero que sean que sean perecibles que no vayan a tener un impacto adverso en el medio ambiente tenemos el proyecto de The Fan Theory que es un proyecto desarrollado por Volkswagen pero que es un tipo de crowdsourcing para que la gente busque proyectos para que sea más amigable hacer las cosas que son buenas como por ejemplo uno de los proyectos que surgieron en The Fan Theory era un juego que consistía simple y llanamente que los niños para poder usar el sistema de entretenimiento del auto usar las pantallas para videojuegos o para ver películas tenían que estar puestos del cinturón de seguridad si no se ponía el cinturón de seguridad el sistema simplemente no les permitía jugar no les permitía ver películas otro de los proyectos fue una lotería de la velocidad a la que circulan los carros se instalaron en una de las ciudades un sensor como un radar para ver la velocidad que estaban yendo y todos los carros que pasaban por ahí y que estaban yendo a la velocidad correcta recibían retroalimentación inmediata con un pulgar hacia arriba que les decía que lo hicieron bien una cámara registraba sus placas y ellos entraban a una lotería en la que podían acceder a un premio económico es decir no era punitivo sino más bien para recompensar el comportamiento que se buscaba también habían sistemas de reciclamiento en el que uno iba con botellas de plástico con botellas de vidrio y se empezaban a prender luces en una máquina según en dónde tenía uno que depositar la botella de vidrio la de plástico de qué tamaño para ganar puntos con el simple objetivo de ganar puntos pero la gente empezó a reciclar más o este juego tan simple como el de un de un tacho de basura unido a un sensor que cada vez que una persona ponía basura o un papel o cualquier cosa que estaba botando hacía un sonido como de una caída muy profunda y al final un splash como que hubiera caído en el agua pero como que hubiera caído después de 200 metros todo el mundo sabía que era falso todo el mundo sabía que era digital sin embargo se aumentó la recolección de basura hasta en un 60% porque la gente no solo ya no botaba la basura en la calle sino que recogía basura que había en la calle para oírle al tacho hacer su cosa otro proyecto fue este el de pintar a las gradas al lado de unas escaleras eléctricas de un metro de las teclas de un piano y por supuesto conferirles la capacidad de sonar cuando no las pisaba y la gente empezó a subir y luego bajar y luego volvía a subir por las gradas y a pesar de que la resolución no permite verlo pero se ve la cara de antipatía de quien optó escalera eléctrica que no le gustó para nada probablemente bajó y subió de nuevo por las otras escaleras después yendo a algo un poco más trascendental quizá a muchos de nosotros nos gusta la astronomía pero pocos pensamos que podríamos estar involucrados en estudios astronómicos y lo podemos hacer y lo podemos hacer en este momento si es que se pueden conectar a internet la página web GalaxySoo te presenta los datos obtenidos de telescopios de altísima resolución y te permite que les ayudes a clasificar galaxias te dice esta galaxia es redondeada es ovalada tiene anillos aparentemente no tiene anillos aparentemente porque el software es muy difícil de adaptar para que cumpla estas funciones sin embargo los seres humanos lo podemos hacer muy fácil y puedes jugar identificar galaxias y contribuir al desarrollo científico otras aplicaciones otras aplicaciones como Foldit y Filo te permiten doblar proteínas o reordenar secuencias genéticas pero no solamente por jugar que de por sí es ya bastante divertido sino para innovar en el desarrollo de medicamentos que puedan tener terapias biológicas como por ejemplo antirretrovirales nuevos inhibidores de la proteasa oncológicos medicamentos muy 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 avanzados que tomaría mucho tiempo desarrollar si es que este juego no existiera si es que no las miles de millones de personas que se pueden conectar al internet no optaran por jugar y por desarrollar esto de alguna manera también se trata de un Open Data pero más organizado entonces los juegos son naturalmente atractivos son ubicos intemporales transculturales son modificadores positivos de la conducta si es que se los usa bien y son comprobadamente efectivos hay una frase de Samuel Butler que a mí me gusta mucho porque creo que resume de una manera muy sucinta muchos de los problemas que tenemos como sociedad él dijo que el hombre a diferencia de los animales todavía no se ha dado cuenta de que el único objetivo de la vida es disfrutar y es así no tenemos que satanizar el disfrute no tenemos que satanizar el placer tenemos que tratar más bien de que eso nos brinde más alternativas de superación como personas y como sociedad qué bonito sería si es que las personas que tienen que trabajar en un futuro no trabajen por un rédito económico por un motivador extrínseco sino porque trabajen porque les hace felices es decir que te paguen por tu trabajo con felicidad sería épico seríamos todos gurús entonces los juegos pueden hacernos colaborar más pueden unirnos más pueden hacernos disfrutar más de cada actividad hacernos más productivos y pueden inclinarnos hacia un mejor modelo social pueden hacer que la remuneración y la motivación sean intrínsecas los juegos pueden hacernos más felices entonces tenemos que empezar a conocerlos y tenemos que conocer estas estrategias entonces si es que existe como muchas otras esta estrategia de la gamificación de la incorporación de elementos de juego a actividades no lúdicas y eso nos puede ayudar mucho porque no nos ponemos todos a jugar muchas gracias aplausos